Tutorial XA10 exterior de cámara toma 1 Vamos a ver la Canon XA10 Es una cámara en HD y muy versátil Lo primero que tenemos que ver es de dónde cojamos la cámara En este caso yo estoy cogiendo del handle superior Que es esta especie de L que hay aquí Y tenemos también un handle lateral Que en mi caso está inoperativo porque tenemos aquí un cable HDMI Entonces cogeríamos la cámara desde aquí Si queremos atacarla a un trípode utilizaríamos su zapata O cola de Milano en otro trípode o un quick release en otro trípode Pero en este caso pues tenemos esta zapata pequeñita Que se ataca y se modifica su posición con este tornillo Que se puede modificar con una moneda de 5 centimos mismamente Es importante colocarla bien ya que si no podemos dejar inoperativa La pestaña de la batería que se quita con un ligero movimiento Pinchando este botoncito Si no queremos utilizar la batería podemos conectarlo a una corriente externa Entonces esto es una ventanita que se abre Y tenemos ahí para conectar el cable de corriente Lo volvemos a cerrar porque es importante que si no se rompen las pestañas estas Otra cosa que nos llama la atención a primera vista es obviamente el objetivo Aquí tenemos un objetivo zoom Es decir que podemos utilizar desde un teleobjetivo a un angular Con un pequeño parasol que sería esta forma de aquí Que nos permite bueno pues eso tapar un poco el sol cuando sea incómodo ¿Dónde modificamos la óptica? Pues aquí no tenemos anillo de óptica Pero sí que tenemos dos botones de tele a wide que wide es angular Y accionándolos pues podemos cambiar el tamaño de la óptica También tenemos esa misma tecla aquí Tenemos dos teclas para manejar el tamaño de la óptica Pues porque aquí a lo mejor te es más cómodo O cuando estás utilizando el handle lateral pues te es más cómodo este de aquí Importante también ¿no? El botón más importante quizá de la cámara Será el de power aquí es donde se enciende la cámara y donde se apaga Por otro lado el segundo quizá botón más importante de la cámara Sería donde se da a rec Es decir donde damos a grabar Tenemos en este caso también dos botones Uno sería este botón Que es bastante poco visible Si comparamos con el trasero que es rojo Y nos indica bueno pues que aquí podemos darle a grabar Otra cosa muy interesante es que tenemos dos opciones de visualización Es decir tenemos una pantalla LCD para poder ver lo que estamos grabando Y si no tenemos el visor de toda la vida poniendo aquí el ojo y vemos lo que hay Lo que estamos grabando Al abrir la pantalla LCD nos encontramos pues múltiples botones aquí Aquí la ventanita más grande que vemos pues son Donde se encontrarían las tarjetas de almacenamiento Que en nuestro caso pues no vamos a tocar Porque siempre tenemos la opción de conectar un USB a la cámara y sacar de ahí los archivos Pero si no aquí se conectarían las tarjetas SD Que nada con un simple movimiento pues se saca la tarjeta y se vuelve a conectar Por otro lado tenemos el botón de play Ahí tenemos una flecha de play Y ahí podemos ver los vídeos que hemos grabado El botón de display es para quitar la información Si le doy la información del menú Entonces nos deja una imagen más limpia para poder encuadrar Y luego por último tenemos aquí un botón que se llama custom Y si le damos podemos modificar los principales parámetros de exposición Que son el ISO, la velocidad de obturación y el diafragma Sin tener que entrar en el menú Porque aquí hay un dial que si le damos a custom primero Y con el dial lo subimos o lo bajamos Podemos modificar esos parámetros sin tener que meternos en el menú Pero este menú lo vamos a ver en el próximo vídeo Para poder entender cómo funciona el software de esta cámara Estos son los accesos directos Por otro lado hay aquí un botón que es de infrarrojos Esto es simplemente un filtro de infrarrojos Que lo podemos dejar puesto o quitado Aquí estaría puesto y aquí estaría quitado Es simplemente una medida de protección de la cámara Que lo podemos utilizar o no Y estos serían los botones Como veis son bastante sencillitos No hay demasiados botones Al contrario que en otras cámaras Que sí que hay demasiada información en estos paneles Por último aquí al lado del handle Y donde tengo yo conectado el HDMI Hay una conexión USB para poder descargar los archivos Que hemos grabado sin tener que manejar la tarjeta SD Y esto sería el exterior de la cámara de esta Canon XA10 La microfonía no la explico Ya que se va a explicar en otro vídeo aparte Y en el próximo vídeo vamos a ver el software de la cámara Es decir, cómo manipular el menú En concreto la exposición, el balance de blancos y el enfoque